Un nuevo poder surge de mi, vive en mi, por fin, un helo de luz libera mi espíritu, por fin, por fin, despierta. Vamos por el cielo, siempre juntas venceremos, la oscuridad no nos detendrá jamás. Como luces brillamos, princesas de las estrellas, Filibix, esta es la magia de Wings.